Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, les saluda su amiga Pamela R.M. Amigos, hoy voy a preparar una deliciosa sopita de pollo. Acompáñenme a preparar esta deliciosa receta. Bueno amigos, estos son todos los ingredientes que voy a utilizar. Yo ya tengo hirviendo una olla con agua, el cual voy a agregar zanahoria. Ahora le voy a agregar choclo. También voy a agregar unas papas. Y dejamos que empiece a ablandarse. Ahora amigos, voy a agregar unas piezas de pollo. Estas piezas de pollo ya están muy bien lavadas. Dejamos que empiecen a hervir y ahora voy a preparar un aliño. Voy a agregar cebolla colorada, pimiento y cebolla blanca. También voy a agregar unas pepitas de ajo. Agregamos agua. Ajo de minuto. Pienzo de pollo. Su untol como una gorra. Está listo. Pienzo. Su antoji. Amanpite café. Sog quiero por lo que esStuha. Meje un poco lo que es. te abrí. Te abríl. Te abríl. Habrílipo. Los choclo-nudo. Sonido de pollo. ahora le voy a agregar un ramito de cilantro y voy a dejar ahí que empiece a hervir para continuar ahora mismo voy a retirar el ramito de cilantro porque ya hizo su función y voy a agregar unos trocitos de zucchini ahora voy a disolver una crema de pollo y 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 le voy a agregar unas hojas de albahaca voy a agregarle una pizca de sal y 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